Continuamos. Nuestro tercer participante nos llega desde Torrecera, en Cádiz. Estará acompañado a la guitarra por Manuel Fernández Peroles. Canta José Antonio Romero Pérez, el perrito. Recibámoslo con un aplauso. Sí, bueno, ante todo, buenas noches. Vamos a empezar cantando por la alegría de mi tierra, por la alegría de Cádiz. 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 Que no hay en el mundo cosita, hay que se pueda a querer tanto. Que no hay en el mundo cosita, hay que se compare contigo, que por graciosa, prima y bonita. Cáita, cita de plata, hay que por graciosa, niña y bonita. Que te miraras el hecho, cuantas veces te lo he dicho. Que te miraras el hecho, y te viniste a mi ver acá, cuando no tenías remedio. Cuando se entra por Caín, por la bahía, se entra en el paraíso de la alegría, de la alegría prima. Cuando se entra en el paraíso de la alegría, cuando se entra en Caín, ahí por la bahía. Que por tu ventana sale, y es tanta la clariana. Que por tu ventana sale, que dice la vecindad, que ya está la luna, una en la calle. Ya está la luna, una en la calle, que la luna, una en la calle está. Cuando te vengas conmigo, que a donde te viaje que va, y a darte unos paseitos, ay, por la muralla real. Aunque pongan en tu puerto un caño de cartillería. Aunque pongan en tu puerto, tengo que pasar por ella, y aunque me cueste la vía. Tengo que pasar por ella, y aunque me cueste la vía. Aunque ella lo titirimundi, que yo te pago con las trajes y tu madre nos quiere. Ay, que dirán, que dirán, ay, que dirán, que dirán, que te tendrán que decir, que yo te quiero, te adoro, que yo me muero por ti. Ay, que dirán, ay, que dirán, ay, que dirán, ay, que dirán, ay. Vamos a continuar con el polo. 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 Con catorce O quise caño O quise caño Con un letrero que dice O quise caño 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 Y tú lo tomas a broma De inmediato, llénate el pusito inmediato Donde beben mis palomas Yo me paro Yo me paro Y me siento un rato Por ver la vida que he tomado Ponte antes de ver Ponte antes de ver De alegrito a mi cuerpo Aunque otra cosa no sea Dale gustito a mi cuerpo Y aunque otra cosa no sea